Hola, soy Julio Bracho y te quiero invitar a la Expo Vienes Raíces Querétaro 2022, aquí en Plaza Boulevard. Este 1, 2 y 3 de julio, ven con toda tu familia, te la vas a pasar muy bien. Va a haber música, ludoteca para los niños y todo para que te pases un día fabuloso. Aquí vas a poder encontrar, tal vez, el depa de tus sueños o la casa de tus sueños. Todo lo que necesites para decorar o construir o remodelar tu casa. Ven a la Expo Más Importante del Bajío, 1, 2 y 3 de julio, entrada gratuita. Plaza Boulevard y Globalism Master Brokers te invitan.